No te he dicho que robar es malo, devuelve esa pieza inmediatamente. Pero profe, usted misma nos ha dicho que debemos cuidar la naturaleza, que el planeta está en peligro por culpa del hombre, y nosotros mismos no defendemos los árboles, nadie más lo hará. Es verdad, Irene tiene razón, no vamos a devolverle nada. No tengo tiempo para esto, yo mismo me encargaré de que no vuelva a ocurrir. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué quiso decir con eso? Las flores del planeta Acuario-1998 están en peligro. ¡No puedo creerlo! Y ahora solo los niños y niñas de la Tierra pueden ayudarle. Tú puedes ser parte de este equipo para salvar al mundo mágico de la investigación. ¡Ah! ¡Asombroso! Todos los martes a las 3 y media de la tarde, por 1, 2, 3, TV. ¿Te gustan los deportes? ¿Cuál es tu favorito? ¿Sabes qué necesitas para practicarlo? En Creciendo con el Deporte, venga a practicar y aprender nuevas técnicas, y conocer a los deportistas y sus logros. 1. Programa de estreno. 2. Más imaginación. 3. Más diversión. Todos los martes a las 3 y media de la tarde, por 1, 2, 3, TV. Un pajarito me contó que... Con la intención de impulsar el arte, la cultura, entre otras cosas, la compositora María Luisa Escobar, funda el Ateneo de Caracas, el 8 de agosto de 1931. Institución que dirigió hasta 1943. Es un espacio para el encuentro, para la reflexión, para la discusión, la innovación de todas las formas de expresión creadora. Es el reflejo de Caracas, de su gente, de su público y de sus artistas. 1, 2, 3, TV trae para ti un espacio donde podrás imaginar a través de bonitas melodías y poesías lo fantástico de ser niño o niña en un mundo de paz y felicidad. Así que trae tus cortufas que ya viene. 1, 2, 3, acción. Cantos y cuentos. Todos los martes y jueves a las 10 y media de la mañana. Ayuda a Gaby y a Cheo a responder las preguntas secretas de todos los días en Como Tú. Que la brinca crea y también sueña. Por TV. Que la brinca crea y también sueña. Que la brinca es divertida, muy alegre se les hará. No importa que el jefe de obrero se moleste. Se lo merece. Isabel hija, recuerda que siempre debes ponerte en el lugar de los demás. Irene está muy molesta y está haciendo cosas sin pensar en las consecuencias. Pero claro que sí está pensando en eso. Si no hace algo, cortarán todos los árboles. O es que prefieres que se quede ahí sin hacer nada. No es eso, Isabel.